Si te gusta mami, te doy la receta, pa' que tú lo bailes, hasta que amanezca. Si te gusta mami, te doy la receta, pa' que tú lo bailes, hasta que amanezca. Dale, no pares, no dejes de bailar, dale a la cintura, movimiento circular, y no dejes de timbler, échate pa'ca que yo te voy a enseñar. Ahora es que te toca, coge tu copota, te vas pa' la disco pa' volverte loca, pa' qué, pa' qué, pa' quitarte la ropa, recoge tu maleta que me voy como atrás. Si te gusta mami, te doy la receta, pa' que tú lo bailes, hasta que amanezca. Si te gusta mami, te doy la receta, pa' que tú lo bailes, hasta que amanezca. Gracias.